Se asusta el cabrón Ah, haz esto cuando estés en la universidad Perple Cuando estés en la universidad lo abres En la computadora de la universidad lo abres Y escribes bukake en Google Y le das a video Y le das a video Hey Ay, jolo, jolo, te voy a decir una cosa Jolo, te voy a botar del party, ¿sabes? Si me va a dañar las cosas Deja que la gente viva su experiencia Y te voy a decir otra cosa El microfonito me tiene por el techo, ¿sabes? Jolo, te quiero ver un stream sin camisa Para que te suban los followers ¿Te va a ganar de verdad? Yo me voy a poner el casco militar Espérate, espérate, espérate Yo estoy streameando, jolo Chequeate Ahora sí, ahora Ahora sí, jolo, por si acaso Por si acaso estamos La visa con te, Felipe, enseñarte Lo que tenga Nada, tranqui Ya, contrólate, ya, contrólate Ahora que está allí No lo tengo aquí Está en el trabajo Está en mi oficina Yo lo busco mañana No, mañana no puedo Mañana no me da igual Estás viendo el stream Papi, checate Checate mi compañero Cómo hace Se pone contento como piba Oh, 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 oh El Dura Challenge El Dura Challenge Viene, viene Ya, ya, contrólate Mira, y si me cao sin bala Saco esta Jolo Si me cao sin bala Saco esta Mira Está bien Eso no es nada Ahí se va yo ya Ahí me van la manía A ver si todo es de embuste Eso Eso no es una pistola Es una shotgun En mi stream Yo vivo en West Virginia Aquí es legal Nos jodimos ahora Con tanta En YouTube hay tanta cosa Que ahora en YouTube Ahí ven como matan gente Y todo Me van a venir Porque puse una shotgun Está asustado Si tiene Y ahora sí que quedan Cuatro minutos Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Escuchen, escuchen Escuchen Silencio todo el mundo Incluye Incluyendo el del micrófonito Ah, está bien Para que la pueda recontar después Es mal Yo voy Ok Perplea esta es la situación ¿Verdad? Tú Y un amigo Te fuiste de camping ¿Verdad? Entonces cerramos el micrófono Ah, ok Ah Y Y Y prepe Prepe, prepe tú Yo te lo conté Yo te lo conté Ok, prepe Tú te vas a ir de camping Con tu amigo ¿Verdad? Y se van a beber Toda la noche Y se ajuman bien cabrón Y qué sé yo Y tú te ha hecho Una nota bien cabrona Y te acuestas a dormir Y te levantas por la mañana Y las nalgas llenas de leche O sea, tú te tocas Diablo Y ese jeguero Le eche las nalgas Tú se lo contarías a alguien Que eso te pasó Sí Sí, se lo contarías a alguien Lo que te pasó No, pues conmigo no vas de camping Descartado Descartado totalmente Por Por boquizuelto Ay, bendito ¿Cuánto te falta, prefi? Pero jugamos One down Estamos bien duros De verdad, cabrón Yo también Es que yo también Tengo kilowatt Lo que pasa es que Tengo un montón Diablo, cabrón Yo lo di contra el piso Al juego, oíste ¿Dónde tú vives? Diablo Y no tienes internet Ok Pero ¿Qué parte ¿Qué colinda La parte del monte Con Guaynabo? Este Que vayamos No tiene monte Vaya monte Tiene monte Llegando a Naranjito Llegando a Naranjito Que esto es alta ¿Dónde? ¿En dónde? Estás loco Estás loco Explícame en qué parte Dale, guíame Guíame Ajá Los quesitos El Naranjito Es que Por los quesitos No son por el puente Por la caja de Tera Vieja Esos naranjitos Eso no es bayamón Jolo, eso no es bayamón Eso es naranjito Eso es anón Es el naranjito Pero si Pero si está bien ¿Por qué sigues diciendo Está bien? Si ya está bien Una vez Tiene que estar bien No muchas veces ¿Por qué sigues diciendo Pero una vez Una vez Que esté bien Está bien Oíte Una sola vez Muy bien Así me gusta Plebello Sumiso Tranquilo Tranquilo Nosotros vamos a vender A lo que tú llegas Y que como quiera Vamos a ganar Te llamo ahora ¿Por qué tú saliendo De tu casa ahora? Cuando llegue a Calleín Me llamo Andá a buscar los audífonos Yo juego Que bayamón No tiene monte Jolo Me dice que está bien Me dice que está bien Y ahora no está bien Decídete cabrón Decídete Cállate tú Prestado No se ha prestado No se ha prestado No se ha prestado No se ha prestado Estaba hablando con Jolo Jolo Si tú y yo Nos vamos de camping Y yo tan bojacho Y amanece Y amanece Voy al lado Tú lo vas a poner En el estrés Ay papi Si yo te bojache Que el día Que estabas haciendo Aquel día Que tú estabas haciendo Este Este Que era aquello Este No 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 Ese mismo día Ese mismo día Ese mismo día Que estabas haciendo Este Pechuga de pollo En el grill Que Chucho le echó Cerveza Y te las comiste Como si fuera Ya Que clase de noche Y después El carro Las botó Todas Después que Chucho Le echó cerveza Con tanto amor Cabrón Cabrón Él ponía Dos Pechugas En el grill Miraba para el lado Y Chucho Le echaba Media Media Vodgweiser No No se daba ni cuenta No No Que si Con la nota Que tenía Eso no le sabía Nada Cabrón Estos individuos ¿Tú estabas Jimmy Ese día? Ok Tú no Tú no Tú no Tú no Tú no No te permitíamos Estar en En ese grupo Tú tenés como 12 años Este El otro ¿Te falta mucho? Va Y FIFO Quítate el montón Después dice que no Que tenía Ármores Cabrón Estaba Guambal Estando empezado Ya lo Tira 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 Para la puerta Cabrón ¿Por qué tú dices? ¿Por qué tú dices? se ve feo segundo piso, segundo piso y abajo me cago en dios que en dios, de la vida puta esa se dejó clavar yo agrupamos, nuevo hardpoint move out este que estoy usando no 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 aguacho aguacho ahí a la derecha buena buena si jota jota que se quedaron acá sabes jopo tu huele bicho jopo tu huele bicho jopo tu jopo tu jopo tu jopo tu jopo tu tu me cogiste a mi yo te pago a tu mira para aca oh shit oh shit oh shit oh shit en el espon jopo esto nieguele bicho jopo aguacho tanto que yo le meti dos tiros estos tipos son unas mierda a nosotros le ganamos el section destroy tranquilo le di le di le di hay otro si maté a uno mató al italiano el otro me metió dentro de de restaurante tiré bombo para el segundo piso nada no 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 medio 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 sabes vela vela arco hay uno en arco hay uno en arco sabes viro para atrás no 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 segundo piso sabes coge tu popo tambien huele bicho canca pa'l carajo no Claro, quieto, yo se que era en internet. Mate a uno, mate a uno. Ah, el otro nos mató. Coge popo, cabrón. Tenemos un hilo. Quédate tú en ese lado, que yo veo este. No te digo. Muancho, muancho en la casita. Qué hostia, yo pensé que estaba en el otro lado. No lo he dicho, me corto. Alguien, alguien. Vamos a cortar. Ahí ganan, ahí ganan. Entra cabrón, ya están jugando Fortnite. Se quedó fechín y están en Fortnite. Cabrón, son unas mierda. No sacaron ni un killstreak, cabrón. Y habían dos nada más. No. Porque tiene que señalar esa cabrón aparte, nada más. En la que yo mentí. En la que... Me lo pegué ni un tiro. Cabrón. Cabrón, pero si tú no viste la... Tú... Cabrón, tú no viste la sopla que me dio, cabrón. Pero, ¿cuál se escucha mejor? ¿Cuál se escucha mejor? ¿La culpa tuya o que me sopló? Ah, ¿cuál se escucha mejor? Lo que pasa es que ahora el Heplay me cogió, pero... Dale. Trata de entrar, Jimmy. Para ganar este de Search and Destroy. En el Search no los ganan. Es más, nosotros dos contra ellos cuatro y no los ganan, cabrón. Dale, Jimmy. Deja estar viendo... Por eso es que no te voy a hacer fetching profile, pero estás viendo videos en YouTube. Canto gordito, conechito. Estás cogiendo... O sea, quédate que el schedule... Este es el mapa que... No el de ahorita. El de cinco. Es el de tres. Deja estar viendo los fucking videos. Buen día. Hehehehe.